Y sigue atropellando la tureca Agarra el palo Manuel, el baile ya va a empezar Formate un arco con él, y por debajo pasa La reina ya va a empezar, y todos siguen detrás Que se empaten los demás, para que formen un tren Agarra el palo Manuel, el baile ya va a empezar Formate un arco con él, y por debajo pasa La reina ya va a empezar, y todos siguen detrás Que se empaten los demás, para que formen un tren Baja bien el palo, que quiero pasarlo Mientras malo baje, más quiero intentarlo Cosas de la vida, que hay que disfrutarla No encienda una vela, si vas a apagarla El baile del palo, pasale por debajo El baile del palo, pasale por debajo Agárralo con la puntita, y póngelo más bajito Agárralo con la puntita, y póngelo más bajito A ver si puedo pasar A ver si puedo pasar El baile del palo, pasale por debajo El baile del palo, pasale por debajo El baile de infano Guásale porque no a tu A la u, a la u, a U la la A la u, a la u, a U la la Ahora todos preparados Con el cencito porque viene el nuevo baile de la zuneca Y el concurso se trata De que todas las mujeres bonitas Tienen que pasar por debajo del palo Estas hondureñas, nicaragüenses Las guanaquitas lindas Y las chapinas ¡Arriba! El baile del palo Pásale por debajo El baile del palo Pásale por debajo A la u, a la u, a U la la A la u, a la u, a U la la El baile del palo Pásale por debajo El baile del palo Pásale por debajo A la u, a la u, a U la la A la u, a la u, a U la la Música Gracias por ver el video.